¿Por qué Fernando Alonso se ha comprado un traje hecho con mielina? ¿Para conducir más rápido? Bueno, oye, historia rápida de la neurociencia a finales del siglo XIX. Pues había conflicto, había discusiones, ¡guerra científica! Que es un poco así. Me he leído su estudio y opino que es una... Me parecen incorrectos sus experimentos, carentes de rigor y faltos de impacto. Ahí... ahí le he dado bien. El conflicto consistía en neurocientíficos que opinaban que las neuronas formaban un único espacio continuo. Por ejemplo, esta idea la defendía Camilo Golgi y otros que decían que las neuronas, pese a estar conectadas entre ellas, había una separación física. Esto lo defendía, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, quien demostró que esta era la idea correcta. Y además lo hizo mejorando, perfeccionando, cambiando una tinción inventada por Camilo Golgi. Así que fue un poco como... ¡Eh! ¡In your face, Golgi! Lo que descubrió Santiago Ramón y Cajal fueron las sinapsis, ¿no? Los puntos de comunicación entre una neurona y la célula receptora de la información nerviosa. Concretamente, Santiago descubrió las separaciones. Los pudo ver claramente bien el espacio sináptico que separa la neurona de la célula que recibe la información. Y es que el impulso nervioso que se origina en el soma se transmite por la acción, llega al final de la acción y esto provoca la liberación de neurotransmisores. Moleculillas que caen al espacio sináptico y de allí llegan a la célula receptora de la información, que no siempre es una neurona. Y luego ya pues ella reacciona en consecuencia. Pero bueno, así es resumiendo cómo se transmite la información nerviosa. Que eso sí, en siguientes capítulos vais a ver que esto tiene tela, ¿eh? Así que le iremos desmigajando un poquillo.